Creo que es legal, pero es inmoral el que se ven estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido le llaman de otra manera, pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo, a cambio de contratos, Odebrecht entregó dinero para campañas políticas. Y también cómo, y eso es muy importante, la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos. ¿Qué legisladores? Pues los del Bloque Conservador. Entonces, por eso, pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo. Aunque legalmente lo pueda hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México. Porque imagínense que esta reforma que ahora queremos hacer a un lado se aprobó con sobornos, con moches que se repartieron a los legisladores para que votaran una gran inmoralidad. Entonces, viene muy a cuento. No es algo ajeno a lo que estamos tratando. Porque esto que queremos corregir que se originó con la corrupción que denuncia el señor Lozoya y que la Fiscalía está atendiendo. Son denuncias en contra de legisladores y de los que recibieron dinero. Eso es lo que está de por medio en este caso. Ojalá y la Fiscalía informe sobre este asunto. Sí, porque, bueno,